El presidente marxista aquí presente no se alcanzó a suicidar en la moneda. Los jefes del amigo Boris le pusieron una vacuna que lo dejó inmortal. ¡Es inmortal! ¡Pero no recortanlo! De todos modos, te lo digo aquí y lo desmiento luego. A mí me da no sé qué verlo jugando ajedrez con el dictador fascista. Mañana va a llegar un nuevo paciente. ¿Y quién será el paciente que va a llegar? ¡Ramírez! ¿Augusto sabe que llegué? Lucía, mi hijita, mi hijita. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre hay de repente, bailarás toda la noche ahí.